Señor Jesús, a través de esta canción quiero entregarte mi familia. Esta tranquilidad que solo tú das, guarda nuestra entrada y salida y guíanos en cada área de la vida, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu Señor, llenando cada corazón y te denuevo, que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir, correrá muy lejos en esta casa Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida y guíanos en cada área de la vida, mi casa y yo. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu Señor, llenando cada corazón y te denuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir, correrá muy lejos en esta casa Jesús. Tú eres el dueño. Espíritu Señor, llenando cada corazón. Espíritu de Dios, llena, llena, toca, toca. Espíritu Señor, llenando cada corazón. 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 Espíritu Señor, llenando cada corazón.